Mi gente, solo quiero con la presente describir lo que conozco, he vivido y es evidente, obviamente, con el respeto correspondiente y la admiración al que bien siempre lo represente. Colombia, mi raíz, mi esencia, mi cuna, como ninguna hermosa brusa con impulsa esta fluma. Es una perra viviente en este planeta, empañada por la gente que al pueblo jamás respeta. Es una truena, la vida adivinadora, la de la guía en cada esquina, es una rutina digna de admiración, con lugares naturales increíbles, ciudades colosales, distintas e impredecibles. Derruchadores invisibles, mentes indetendibles que solo quieren ser libres, empresarios insensibles que ofrecen sueldos visibles, y de presidentes, policías y alcaldes, usos en ser fibles. Las consecuencias delincuencias en las ciudades, y la violencia, la violencia, la evidencia, necesidades, necesidades, un cambio de prioridades, por ejemplo, no más armas y más universidades. Colombia es una taza de café, sin anciana, un creyente, pidiendo a la dios con fe, la dulceera independiente, un coche de bebé, una novela diariamente con gran rey, tiene el bebé. La tierra del binomio, los Zuleta, de Diogérez, Pizarro Mesa, los hispanos y Alfredo Gutiérrez, la atención hay gente amable, la importe retacable, entiendas con que todo, con que todo es negociable. De Escalona, de Boguera, de Galán, de Gastón, de Gabriel García, Martes, de Gaitán, de Japilora, Lucho y Rerejita, y el PIB, Colombia hacia Amazonas, Pacífico y Caribe. Colombia es Colombia, porque esta te la debía, gracias por darme valor, yo valoro tu valentía, yo te diría pienso en ti con amor y melancolía, en la lejanina pinto tu nombre y mi melodía. Colombia es María Irán de Sonfeli, Santiago, Rabo, Rabo, Napa, Nicolás, Ejército y las familias, Montoya, Rey, Quintero y Cayerón, y esos nandos que no nombro y que llevo en mi corazón. Los barrios, Pacha, San Mateo y el Galán, me educaron, me aguantaron, estuvieron y estarán, los skaters del Romano en la tercera con cincuenta, los parches de Pradera, Primavera y del Milete, mi desorden. Los guerreros verdaderos, raperos, cerveceros, parreros y aguardianteros, escritores callejeros, hóspedes y dream, junto a clubcias de su club, representan mi dream team. En fin, infinidad, afinidad y respeto, para que acepta su verdad con orgullo y nunca está quieto, al sujeto que vierte el tiempo solo en ver al frente, los retos lo convierten en un ser sobresaliente. Evidentemente, lo que nos hace diferentes no son nuestras playas, son las agallas de la gente, la entrega al trabajo, la mola, la iniciativa que anila en cada uno, es lo que la mantiene viva. Aunque digan lo que digan afuera de la frontera, no es una patria de guerra, es una patria guerrera. Gracias París, un gusto compartir con los días de ser antiguo hermanos, un placer. Un fuerte ruido para todos los que se han acá presente. ¿Hacemos una más o qué? ¿Una más o qué? ¡Sí!